La han dado en un costado. Es que Neri en el casco. Es que Neri ya ven, piensa la noche. Va, va, el casco no me han disfrutado. Vale, vale, gracias. Es que no me he enterado. De repente un bombardeo. Es que Holanda salpico y a ver a mí me va y pillo. A ver, va. Por igual salpico y salpico y a ver. Vale, diferente. Lo perdía. Rebota ya. Gracias. Gracias.